Se me hizo tarde, se fue la arena Se me hizo tarde y ahora cadena En un suspiro, mi tocavena Ración de leche, ración de pena Perdona esta carta que te doy Sin sellos Pero ahí tienes una lista antes de marchar Y con lo que vivimos ya era muérdele, muérdele, muérdele Y se puede apagar Borrando y olvidando, pisando y susurrándole la hora a contar El balón negro en un corrillo de mujeres Coge el juguete con la diestra, no resiste y que tu padre no se entere Hay que sobro valor y mucho corazón Pa' dar pasos al frente y poder volar ¿Quién voló contigo más allá de lo prohibido? Tenió su mano y la fuerza para darte Lo que por suerte nadie te regalará Y ahora vas tú y me la dejas sola Y él te dio la voz y la voz y la voz que me roba No la sueltes amor mío que te queda sin razón Que si le apagas esa voz la voz se ahoga Fue el blanco y negro el desespero entre los trenes Fue el blanco y negro el desespero entre los trenes Fue el blanco y negro el desespero entre los trenes Las trece rosas, el mami azul, cola del pan, la desbanda que nunca vuelve Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Voló contigo más allá de lo prohibido Tendió su mano y la fuerza para darte Lo que por suerte nadie te regalará Y ahora vas tú y me la dejas sola ¿Quién te dio la voz y la voz y la voz que me robas? No la sueltes amor mío que te quedas sin razón Si te apagas esta voz la voz se ahoga Se me hizo tarde, se fue la lina Se me hizo tarde de una cadena Insefío, nico pa' de mal Pasión de pechu, pasión de pena Y nada A ver si no es tan gado A ver si no es tan grande